Lo bloqueo por completo Oigan, los umpa-loompas ¿Pero qué están haciendo? Al parecer nos quieren cantar una canción Están felices de que estén aquí Nunca había venido nadie a visitarnos El Augusto Club, Augusto Club El insensato más flotón Augusto Club, tan grande y vil Plotón y sucio infantil Lloramos ya, tiempo no hay más Empiarlo por el gran tubón Para asustarse no hay razón Augusto Club no sufrirá Augusto Club no sufrirá Por supuesto hay que admitir Se acerará un poquito más Las lentas ruedas rodarán Y el engranaje volerá Este glotón no escucha más Amado aquí, también allá Quienes te odian y te miran Por un delicioso ¡Chocote! ¡Magnífico! ¡Bien hecho! ¿No son encantadores y estupendos Yo diría que ya estaba ensayado ¡Gracias! ¡Gracias!